Bueno, una semana más y otro vídeo más contándote cómo está el panorama global, los escenarios de los mercados financieros, qué ocurre más allá del escenario político, que al fin y al cabo es el que acaba de una forma u otra afectando o bien nos ha afectado por la evolución de los precios en los mercados globales, ¿vale? Antes de meterme en faena y contarte detalles importantes y curiosos, que además poco voy a poder detallar porque realmente el tema gordo viene en el vídeo que hago horas después, donde ya cuento en YouTube muchos más detalles. Traigo un artículo de Bloomberg que habla de cómo los bancos centrales están matando el capitalismo y nos pone varios ejemplos de cómo todo se empieza a volver irracional. La compra de Bayer sobre Monsanto financiada por dinero impreso directamente por el Banco Centro Europeo, te invito a que veas el vídeo para que tendré ese detalle del artículo, ya que lo traigo resumido. ¿Qué más cuento? Cuento, por ejemplo, cómo el informe Mueller, el informe del FBI, el Russian Gay, que iba a vincular a Donald Trump con una trama rusa que le habría hecho ganar las elecciones se viene abajo y cómo eso realmente genera incertidumbre política en la mayor economía del mundo, los Estados Unidos. Y lo que te digo no es que esté sujeto a opinión, sino que realmente es una evidencia. Por ejemplo, allá por mayo de 2017, a raíz de toda esta película sobre las vinculaciones y conspiraciones entre Donald Trump y Rusia, etc., senadores republicanos no, senadores demócratas, uno de ellos en concreto, en mayo de 2017, propuso un impeachment contra Trump, quitarle de en medio por una votación, ¿vale?, que le sacase o que anulase su administración. Y eso provocó un tobogán de caídas en el dólar que afectó al resto de mercados y un ajuste continuo, ¿vale? De hecho, lo he dicho más en una ocasión, ahí se gestó el cultivo de lo que después fue la crisis de los emergentes de Argentina, de Turquía y de otros países como Brasil, por ejemplo, emitiendo moneda contra el dólar o emitiendo deuda en dólares, viene un dólar que se desplomará en 2017 con la subida de tipos de la reserva cera, ¿vale? Todo esto está vinculado. Entonces, ahora que sale ese informe de Mueller final, todo el informe completo será puesto en manos del Congreso y podrá ser consultado por todos. La clave es qué se va a decir en el informe, ¿vale? Y parte del informe puede que sea censurado, pero ¿y el que no ha sido censurado? ¿Qué dirán? ¿Dará raíz a más especulación sobre Donald Trump y la administración actual de los Estados Unidos? ¿Afectará de eso al mercado? Sumado a eso, declaraciones de Donald Trump hablando que fue un intento de golpe de Estado, ahora que se le exculpa, ahora que se le excluye de toda culpabilidad y que se dice que no hay evidencias de que haya habido ningún tipo de conspiración con Rusia, eso afecta realmente a la economía norteamericana porque Donald Trump dice que fue un intento de golpe de Estado y que tendrá consecuencias, incluso citó la palabra traición, ¿vale? Entonces, todo esto es una película que se vuelve muy compleja y que hace falta analizarla bien, sin entrar en el detalle de lo que va a este vídeo, que es la apertura semanal de mercados y que es donde contamos un poco cómo está el panorama a nivel de mercado global, ¿vale? ¿Y cómo está el panorama de los mercados mientras tanto y con este ruido de fondo? Bien, lo que os acabo de contar es una bomba de relojería que puede dar un pelotazo al mercado, dar la vuelta a todo. Por un lado estaba la guerra comercial que, de momento, sigue descontando que todo va bien. Hace cuatro semanas hablé que el índice Shanghai Composite, el índice chino, la bolsa china, había superado los 3.000 puntos y que, sorprendentemente, cambiaba la tendencia y se volvía alcista. Desde entonces, no ha hecho más que subir y esperamos todavía los 3.600 puntos en ese índice. Cuando la guerra comercial se inició, ese índice empezó a caerse. Fue la prueba o la evidencia de que esto iba en serio y que China empezaría a sufrir ese dolor, ¿vale? La bolsa china empezó a caer. Ahora, la bolsa china empezó a recuperarse desde hace las semanas atrás, ¿vale? Eso quiere decir que, entonces, se está descontando que toda aquella historia se está resolviendo porque la bolsa lo va descontando poco a poco. ¿Qué saben aquellos que están invirtiendo en China que no sabemos el resto del mundo, ¿vale? El SP500, Wall Street, el mayor índice bursátil del mundo, mientras tanto, hace ya cuatro semanas, dije, uff, si aguantamos los 2.800 puntos, esto tiene pinta de que, contra todo pronóstico, porque por aquel entonces se hablaba de las caídas que se habían producido días antes, etcétera, contra todo pronóstico dijimos, puede que esto sea el inicio de un mercado alcista, que no hayamos visto todo todavía. Y que puede que incluso veamos 3.000 puntos o 3.100 en el SP500. Bueno, pues camino de eso vamos, porque hemos alcanzado los 2.900 y pico, ¿vale? O sea, que los pronósticos iban bien acertados. ¿Os acordáis hace semanas atrás cuando saqué en este mismo vídeo una hojita que subí con el gráfico del petróleo, con un hombro cabeza hombro invertido y empezamos a hablar de que la inflación había caído, pero que podría llegar a repuntar pendiente por los gráficos del propio crudo, ¿vale? En esos estamos, 71 dólares el barril Brent, el barril Brent, 71 dólares, ¿vale? Y vamos a por 75 dólares. Hemos ido acertando semana tras semana con ese pronóstico también, la commodity, ¿vale? El oro en zonas muy, muy importantes. El oro puede estar en 1.280, 1.275 dólares, y compra fuerte y empieza a rebotar de nuevo al cista, o incluso llegar a 1.230 dólares. Pero en todo caso, las caídas que estamos viendo del oro significan, ¿qué? Disminución del riesgo global. Está disminuyendo el riesgo global. ¿Por qué? Pues probablemente por lo que estamos contando y lo que llevo hablando hace semanas. Además, que ya finalmente, antes o después, se anuncie un acuerdo comercial histórico entre Estados Unidos y China que deje a todos con un palmo de narices, ¿vale? A todos alucinando y diciendo, ¿cómo es posible que después de todo este follón ahora resulta que sea el mayor acuerdo comercial de la historia? Aún así, la semana pasada os traje en el reporte detallado, en el análisis semanal que hago en YouTube, os traje un artículo, en este caso de un profesor de una universidad de Estados Unidos, pero de origen chino, en el que hablaba que, económicamente, la estructura económica de China no puede cambiar por mucho que se lo proponga de golpe, ¿vale? Y por lo tanto, ese esfuerzo por llevar a un acuerdo comercial podría hacer que la economía china se metiese en la mayor recesión de su historia. Eso es lo que decía este señor. Os invito a analizar ese artículo, ¿vale? Y por último, y la guinda para el pastel. Bueno, hoy hablo del SP500. Ah, por cierto, el DAX, DAX 30, mercado alemán, ¿vale? Acertando también. Dijimos, diciembre cierra cayendo. Y dijimos, es raro que lo dejen cerrar el año por debajo de la tendencia alcista por más del año 2009. Bueno, pues dicho y hecho, lo han recuperado, ¿vale? Atacando hacia los 12.000 puntos. Sigue subiendo. Los niveles que he marcado en los gráficos que subo, en los reportes gráficos que subo, van como un tiro de momento. Están encajando bastante bien. Y creo que seguiremos atacando 12.000 puntos hasta que se sobrepasen, ¿vale? Pero en el momento todo parece indicar que se van a sobrepasar los 12.000 puntos. Y que volveremos a ver de nuevo. Igual que en el SP500 no es el fin de ese mercado alcista. Y quizá veamos un mercado que nos sorprenda hacia 3.000, 3.100 puntos. Pues en el caso del DAX, pues probablemente lo mismo. Si supera los 12.000 puntos, vuelve a despegar todo, ¿vale? Artículo que también voy a comentar en el reporte de análisis semanal en YouTube. Al detalle va a ser un artículo de Bloomberg que habla de cómo los bancos centrales habrían destruido el capitalismo, ¿vale? Y en ese caso, pues bueno, lo que os he contado de Bayer, hoy os invito a que lo veáis al detalle porque es bastante paradójico todo esto, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué se nos queda en el tintero? Sí, la guinda del pastel que decía. Como veis hoy no traigo chuleta. No puedo ir mirando en ningún sitio el que contaros, pero queda mucho mejor porque todo esto es 100% natural y más directo, ¿vale? La guinda del pastel es la detención de Yurana Sanz. ¿Y qué tendrá que ver esto con los mercados? Bueno, pues ¿qué tal si todo eso forma parte de esa guerra política que existe en Estados Unidos desde hace años, desde el año 2016, desde que ganó Donald Trump una guerra política, que como el propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha hecho un intento de golpe de Estado, ¿qué tal si el hecho de que Yurana Sanz sea arrestado y quizá, quizá sea deportado hacia Estados Unidos, ¿vale? Extraditado a Estados Unidos, sea para comparecer y declarar, para contar mucho más de lo que ha contado hasta ahora, ¿vale? Los escándalos que en aquel momento Wikileaks publicó afectaban al Partido Demócrata. Habrá más que contar. Y no os olvidéis, el fiscal general de los Estados Unidos actualmente es alguien que de momento, sobre el informe Mueller, por ejemplo, ha dicho que le parece que ha sido un caso de espionaje al presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que ha dicho el fiscal general, que los demócratas han vuelto locos con esas declaraciones, ¿vale? Por lo tanto, no parece que sea un tipo que tenga intención de perjudicar a Donald Trump. Así que si están llevando a Sanz a Estados Unidos y el fiscal general va a ser el que lo llame, a fin y al cabo, a declarar qué es lo que va a contar y sobre quién, ¿vale? Entonces, quizá todo esto sea una pieza más de algo que suena a película, ¿no?, de suspense, pero que se pone interesante, una película de espías, quizá, ¿vale?, de todo esto que se pone interesante, pero que sin duda alguna afectará, como ya afectó al propio dólar, ¿vale?, y al resto de mercados en su ajuste monetario actual. El dólar, seguimos esperando que se fortalezca y más cuando se anuncie ese acuerdo comercial con China que parece estar descontado por las bolsas de China y de Estados Unidos. Por cierto, la Unión Europea ha contraatacado con amenazas a aranceles a Estados Unidos por 19.000 millones de dólares, ¿vale?, en ese contraataque que ha hecho a raíz de las declaraciones de Estados Unidos de que podría poner aranceles de 19.000 millones de dólares contra Airbus, ¿vale? Eso es todo. Espero que veáis luego al detalle el reporte y que esto os sirva un poco para refrescar lo que está ocurriendo, ¿vale? Un saludo. Cuidaros.